¿Qué es el sistema de educación superior en el Perú? Realmente existe un sistema y realmente mi posición y mi entendimiento era no, no hay sistema porque lo que hay es que tenemos una serie de pedazos de educación superior. Tenemos el pedazo tecnológico, tenemos el pedazo de las universidades, inclusive hay muy poca conexión entre ellos. Yo creo que hemos avanzado bastante porque hoy sí podemos decir que tenemos un sistema. Es más, César Guadalupe ya dijo, no, 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 un ratito, ya no es un sistema, ahora es un subsistema. ¿Por qué? Porque ya estamos pensando ahora sí en el sistema de educación donde la educación superior es un subsistema. Pero todavía un poco con esa herencia de que por fin tenemos sistema de educación superior, antes de pasar a decir que es un subsistema y no es un sistema total, yo les voy a hacer una presentación para reflexionar un poco sobre lo que tenemos, lo que nos falta hacer en cuanto a sistema, qué tan articulado está, qué ajustes faltan. Y por último, quiero enfatizar la importancia y necesidad de evaluar el desempeño. Hemos tenido un montón de datos y yo voy a repetir algunos, pero más que los datos que les voy a presentar, en realidad lo que quiero dejar como mensaje es que es necesario evaluar el desempeño de nuestro sistema de educación superior, más adelante subsistema. El sistema en realidad existe como tal ahora gracias a una serie de leyes, algunas más alabadas que otras, en realidad la última, la ley de institutos y escuelas, es casi la que completa el sistema. La ley del CINEACE está casi totalmente derogada, así que requiere una urgente reparación, pero de todas maneras el concepto está y algo interesante del CINEACE lo mencionaré más adelante mejor en cuanto explique más el sistema. Parte para mí esencial del sistema es los estudios que ofrece y los grados que se pueden obtener en él, las titulaciones. Esta es una gráfica de como una escalera intentando representar algo que pretende el sistema, que es educación a lo largo de la vida. Claro que acá está solamente casi la educación inicial, no está tanto la capacitación continua que se le puede agregar. Como es el sistema de educación superior, tenemos que pensar que hay una entrada que no está todavía acá contemplada y vamos a mencionar después la salida que es el mercado laboral. Pero lo interesante, y esto fue gracias a la ley de institutos que inclusive modificó la ley general de educación para que exista este eslabonamiento en la educación, existe ahora la posibilidad de obtener un grado de bachiller técnico, después un grado de bachiller, un grado de magíster y un grado de doctor. Podemos discutir si es que la ley universitaria hizo un adecuado tratamiento de lo que es los estudios de doctorado, pero en general tenemos ya un encadenamiento que permite los estudios y pueden ser dados en diferentes instituciones que permitan a los peruanos a seguir progresando, comenzar por una educación técnica e inclusive ser un doctor si así lo quisiera, si así lo decidiera. Esto se hace en diferentes instituciones, hay cosas que yo he puesto ahí en un amarillito pálido es las universidades haciendo formación de bachiller técnico, yo espero que algún día sea así aunque la ley no lo contempla, no lo niega totalmente, pero al final de cuentas algo bien importante también es, la ley está dada, pero seamos un poco imaginativos y veamos cómo a través de normas menores o la política o la acción de las instituciones vamos haciendo que el sistema sea más fluido. porque la ley puede estar dada y puede ser letra muerta, ustedes saben que si no hacemos y no aplicamos y por eso la preocupación del Consejo Nacional de Educación de desarrollar, proponer una política de educación superior, porque con la ley no nos quedamos. ¿Habrá que hacer modificaciones en la ley? Bueno, sí algunas, pero con o sin modificaciones es necesaria una política. Como sistema quería presentarles, y eso lo voy a hacer vía una serie de gráficos los diferentes entes, digamos, que forman el sistema para que ustedes puedan pensar críticamente si es que lo hemos hecho bien o nos falta articular algo. Lo esencial está en el estudiante, que en realidad acá está a la derecha que es formado a través de estudios, programas de estudios, grados, títulos por universidades, escuelas e institutos. Eso es lo que dice la ley general de educación. Habla de esos tres tipos de instituciones educativas y dentro de ellas es más o menos el universo de un instituto. La mayoría prefiere una universidad. Y es porque las desventajas que les ponemos después en las normas de acceso al mercado laboral hacen que digan, hey, un ratito, esto no necesariamente me conviene. Y algunos inclusive teniendo la pasión por la aplicación, por la tecnología, escapan de ella. Bueno, esta es la parte esencial del sistema, pero no existiría sin diferentes entes que gestionan estas instituciones. En un caso, inclusive los docentes gestionan definitivamente las universidades públicas, son los que gestionan directamente las universidades públicas y también algunas privadas son gestionadas por su cuerpo docente principalmente. En el caso de las escuelas, la ley habla de Educatec, que no existe, ojalá existiera, ojalá exista en algún momento. Y dice la ley también que los gobiernos regionales gestionan a los institutos, aparte todo esto de los promotores privados que sabemos gestionan directamente instituciones privadas. Aquí hay una cosa importante que sucedió en el sistema, que es la separación de la gestión que fue como sacada del ministerio a través de la ley. Todavía eso no ha sucedido, todavía mucho de la gestión está dentro del ministerio de Educación, pero la gestión de institutos y escuelas, el concepto era sale del ministerio de Educación y es gestionado por un segundo ente. ¿Y por qué? Esto porque los entes reguladores que quedan en el sistema, uno de ellos es el ministerio de Educación, inclusive que es el ente rector en la educación superior, y es el que licencia institutos y escuelas. El otro que licencia, da licencias, es un edu, que licencia a las universidades. Aquí hay otro punto donde parece que estamos repitiendo el problema del CINEACE. Cuando se creó el CINEACE y estaba muy dividido lo que era tecnológico y lo que era universitario y marchaban las dos cosas por separado y no daban, por tanto, no había coherencia. Hasta la información, les digo. Para obtener información del sistema de Educación Superior es un problema. Podemos pedirle a SUNEDU que nos dé la información de las universidades, pero si tengo que pedir información de los institutos y escuelas, tengo que voltearme al Ministerio de Educación. Y resulta que la información, como no ha sido medida igual, ya no es coherente. Entonces, no tengo ni siquiera información de todo el sistema, en realidad. Tengo partecitas. Otra vez, fíjense, yo dije, ya tenemos un sistema, pero hay unas pequeñas fallas. El CINEACE, que le falta ley prácticamente, pero por lo menos es una unidad de alguna forma que acredita calidad. Y el CONCITEC, muy importante para lo que es la promoción de investigación. Esto ya es de todo el sistema. Hay, por supuesto, información del mercado, investigación, financiamiento, y en las siguientes conferencias van a ser tratados estos puntos con mayor detalle. Ah, me olvidé del legislativo. El Congreso también interviene en el sistema porque crea universidades. La verdad es que yo soy de la opinión de que como que llega un poco tarde porque las crea, pero ya, ¿y qué hace realmente? Las crea y no debería ser más bien el Ejecutivo quien las cree, porque la creación de muchas universidades, y hoy tenemos muchas universidades creadas que en realidad no tienen licencia todavía para funcionar, y han sido creadas por el Congreso, y no estoy seguro, yo no creo que el criterio que esperamos de un legislador sea el que necesitamos para una decisión de ejecutiva como es la de creación realmente de una universidad. Eso en cuanto al sistema. Entonces, el sistema existe, pero requiere ajustes, requiere instrumentar más la participación de universidades en el otorgamiento del bachillerato técnico para hacer ese enlace, para que tenga coherencia, y esto se lograría a través de ese conectar el licenciamiento de institutos y de universidades. Después, no lo llegué a mencionar, los docentes, que era un solo cuadradito, se ha mencionado que para la universitaria todavía no hay una carrera, y para institutos hay una carrera, y para escuelas hay otra carrera. Y ese es otro problema, en realidad, que ya tengamos entre institutos y escuelas dos carreras. La verdad es que Daniel hace un momento mencionaba que era uno de los retos la implementación de eso, y yo digo, sí, menudo reto. Menudo reto porque la verdad es que ya el hecho de haber hecho esa separación tan fuerte en docentes de institutos y escuelas va a generar complicaciones. Y adicionalmente, revisar, como dije, la posibilidad de, si es que el Congreso debe crear las universidades. Para entender un poco de qué estamos hablando, cuál es el tamaño del sistema, ya Efraín ha presentado datos de ello, yo lo quiero hacer gráficamente, solo para que veamos un poco las dimensiones. Yo digo, hay 134 universidades, no las 142 que existen, porque solamente son las 134 que tienen autorización para funcionar. ¿Ok? Hay otras más que existen, pero en el papel no más. En realidad, las que funcionan son 134, la mayoría de ellas son privadas. Y a veces nos olvidamos, pero hay un grupito de otras escuelas, y generalmente escuelas de arte, escuelas de música, algunas se están intentando convertir ya en llamarse universidades, y por tanto no sé si las vamos a incorporar en la lista, no están todavía metidas en la lista. Hay otras, las de escuelas de teología, hay las de las Fuerzas Armadas, y todas ellas están también bajo ese mismo régimen legal. Policía y el Instituto Pedagógico es otra de las instituciones que está incorporada en la Ley 30.220. Entonces, si miramos, oye, un ratito, hay un significativo grupo de instituciones adicionales que no miramos normalmente. Ah, y estos de acá son los institutos y escuelas. Se salieron de la gráfica porque estaba un poco gordito el número. Son como 800 tecnológicos, como 100 pedagógicos un poco más, y otras escuelas de arte también hay un número ahí. Pero, fíjense las dimensiones de las instituciones, es decir, la cantidad de instituciones que tenemos por gestionar o por regular en nuestro sistema. Bueno, pero si hablamos de número de alumnos, son 1.2 o 1.3 millones, fíjense la ambigüedad, es porque en realidad, como dijo Efraín, había cifras contradictorias respecto a cuál es el número de estudiantes, pero prácticamente tres cuartos están en las universidades privadas y un cuarto en las públicas. Fíjense qué importante es el sector privado en las universidades. Bueno, y las escuelas estas que mencioné hace un momento, ahí están, poquitas, son un puntito nomás casi, no tienen casi matrícula. Y los institutos y escuelas, oye, eran un montón, pero son también pocas. En realidad, tenemos un promedio de 9.000 a 10.000 estudiantes por universidad, pero un promedio de solamente 400 a 500 estudiantes por instituto o escuela. En eso del, esta es la gráfica que ya el doctor Botero mostró antes, donde, oye, un ratito, nos preocupa, ¿por qué vamos en contra del resto de instituciones? Para nosotros parece que la educación superior es más universitaria y la de institutos y escuelas, a pesar de la gran cantidad que tenemos, es una especie en extinción. Quizá estamos haciendo mal o quizá hemos encontrado un camino diferente, pero hay que cuestionárselo. La segunda parte que les dije es simplemente evaluar desempeño. Para evaluar desempeño podemos usar benchmarking, ranking, indicadores de resultados. Yo prefiero la primera y la tercera. Hay un ranking de Universitas 21 que evalúa los sistemas de educación en diferentes países, pero como todos los rankings y como Efraín ya lo mencionó, está hecho de acuerdo a ciertas exigencias específicas que probablemente no corresponden a las nuestras. La OSD acaba de publicar este año un documento bien interesante, justamente sobre evaluación del desempeño de sistemas de educación superior. Y este documento dice, analicémoslo por sus objetivos, veamos su relevancia, veamos cómo trabajamos la economía, la eficiencia y la utilidad de lo que hace el sistema. Con todos esos elementos es que debemos poder definir cuáles son los indicadores que nos interesan. Podrían ser porcentaje de adultos con educación superior, porcentaje de jóvenes que estudian, si hemos llegado a toda la población o no, porcentaje de matrícula en carreras acreditadas, porcentaje de ocupación. Pero yo les digo, acá hay una relación de indicadores que hay que definir en realidad, cuáles son los que vamos a usar y vamos a usar año tras año, porque nos van a guiar y nos van a ayudar a saber si avanzamos en la política que definamos. Entonces, en complemento a la política, yo les digo, tenemos que definir indicadores. Muy rápidamente, los indicadores tendrían que ser en base a los objetivos, los clásicos, formación, investigación, sociedad, el hecho de que realmente tenga alcance para todos, el que genere innovación, el que sea una oportunidad real de desarrollo. En eso, solo en unas pequeñas, casi lo voy a pasar muy rápido porque son cosas que ya han visto, pero en otra forma. Esta es la matrícula de educación superior, perdón, esta es la matrícula de institutos y escuelas de los últimos años, no crece. Esta es la de las universidades públicas, no crece. Esta es la de universidades privadas, ha crecido y a veces nos espantamos de que ha crecido, pero buscamos data en la encuesta de hogares a ver cada año cuántos jóvenes no estudian, tienen secundaria completa, pero no han estudiado, o sea, no están estudiando educación superior y tampoco es que ya hayan estudiado. Un millón y medio más. O sea, todavía hay un montón, perdonen, una buena cantidad, un altísimo porcentaje, el 50% de los jóvenes, o sea, tenemos tantos en el sistema de educación superior como jóvenes que han hecho educación secundaria y no están estudiando ya educación superior. Entonces, ahí hay algo por hacer. También estos dos puntos son el crecimiento, según UNESCO, de la educación superior no es muy diferente a la local. Este es un cuadro de cobertura de la población adulta con educación superior. Los dos extremos de color son Colombia y Estados Unidos y el centro es la OECD, que tiene 35% de cobertura, según ciertas formas de medición. No estaba Perú en esa gráfica, pero de UNESCO tomé data de cómo evolucionaba Estados Unidos y Colombia, que era similar, y el Perú está también por ahí, por el lado más o menos como Colombia. Otro indicador podría haber sido, si rinde económicamente, vemos que los sueldos de los profesionales suben, pero el super empleo de profesionales también sube. No lo he completado porque no tenemos data, no tengo data de los últimos años, pero sería interesante mirar eso, porque parece como que, ok, mejores remuneraciones, pero la calidad parece que está tendiendo hacia más educación informal. Esto es una buena noticia, estamos creciendo fuerte y parejo en producción de conocimiento, en artículos indexados. Si nos comparamos con Venezuela y Cuba, los hemos pasado, pero Ecuador nos está alcanzando rápidamente, pero este es solamente una pequeña parte de la figura, como pueden ver, hay un montón de otros países. Aumenté la escala para poder ver algunos y llegué hasta Argentina, pero ya Brasil ya estaba muy arriba y como vimos también en una gráfica, la verdad es que Brasil está en el segundo o tercer piso de esa gráfica. En otras palabras, todavía tenemos muchísimo por hacer, pero son elementos con los que podemos medir. Conclusión. Solo tres cositas. Primero que nada, sí tenemos un sistema de educación, pero hay ajustes que hacerle todavía. Segundo, el sistema que tenemos y las leyes es una buena base, pero una política de educación superior, que es la que estamos proponiendo y trabajando, que queremos trabajar con ustedes, es importante para el progreso. Y tercero, no debemos quedarnos en eso, sino que debemos poder evaluarnos y debemos decidir cómo nos vamos a evaluar en función de los objetivos que nos tracemos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Sí, efectivamente, en un país de 31 millones de habitantes, tener a una población joven entre 17 y 24 años, que está alrededor de 4 millones 600, tener de ellos a 1 millón 900, o 1 millón 980 mil, o lo que fuera la cifra que realmente sea la final, es muy escaso aún. Nosotros como país tenemos una cobertura de jóvenes en edad estudiando educación superior que está bordeando el 42% con estas cifras nuevas versus 75%, que es la cobertura, el nivel de cobertura que tienen países vecinos como Chile y Argentina. Así que tenemos un incipiente sistema integrado de educación superior que tiene mucho todavía por andar. La reciente aprobación el año pasado de la ley de institutos permitió una modificación a la ley general de educación que trajo como novedad, digamos, que la educación superior ya no fuera dividida por aquellas entidades llamadas institutos, escuelas y universidades, sino que fuera dividida en los estudios de pregrado y postgrado. Así que tenemos un gran avance, las regulaciones están casi listas, y para cerrar el círculo de la llamada reforma educativa nos está faltando definitivamente más que modificar una ley universitaria o mirar después una ley de institutos a ver qué se le puede mejorar también, cerrar el círculo con la ley que está requiriendo el sistema de evaluación y acreditación de calidad educativa que es el CINEACE. Dicho esto, invitamos a nuestro siguiente panelista, el señor Flavio Figalo Rivadeneira, para que nos acompañe con su ponencia sobre la gobernanza de la educación superior en el Perú. Muchas gracias. A mí me ha tocado este tema de gobernanza de la educación superior y la verdad que conforme veo que las ponencias pasan, creo que mi tema va quedando menos de lo que debo tratar, y en la tarde seguramente van a tratar algunas cosas de las que voy a decir ahora. Pero en fin, creo también que es un tema importante en el sentido que entendemos por gobernanza, de alguna manera, dos esferas en las cuales esta gobernanza se realiza. Una es la gobernanza del sistema, desde las instituciones públicas, digamos, y otra es las instituciones que están fuera de la universidad y otra es la gobernanza de la universidad misma dentro de la universidad institucional. Ambas esferas, a su vez, tienen que comunicarse y tienen que tener una sincronía que permita que funcione el sistema en su conjunto en una dirección determinada. Si estas no combinan, si estas no tienen un arreglo que permita una armonía en su funcionamiento, lo que vamos a tener es un desastre en términos de la gobernanza. Entonces, es muy importante que las instituciones alineen sus políticas en función de determinados objetivos, de políticas nacionales o políticas de Estado que permitan lograr lo que nosotros queremos del sistema. Pero para eso, lo que nosotros tenemos que hacer es saber qué queremos del sistema. Y eso no necesariamente está del todo claro. Es también la gobernanza, digamos, se puede ver también como un campo de tensiones, si se quiere. O sea, un campo, digamos, en el cual los distintos actores se disputan a partir de sus intereses distintas medidas, objetivos, tendencias para poder hacer que la educación superior camine o se oriente en una dirección determinada. ¿Quiénes están en este sistema? ¿Quiénes conforman? Las entidades públicas las conocemos, está el Ministerio de Educación, las direcciones distintas del Ministerio de Educación y hay ahí algunas cosas, por ejemplo, que resolver todavía. Estas direcciones, existen dos direcciones de educación en el Ministerio para los institutos, RIFOIT y JESUTPA. O sea, los institutos están regulados por dos direcciones que están separadas y que deberían en realidad tener una muy fuerte coordinación entre ellas y aunque están en el mismo ministerio, no están necesariamente coordinando y combinando sus acciones de la manera que deberían hacer o deberían pertenecer a una sola división, cuando menos. incluso debería pensarse cuál es el destino de los institutos pedagógicos. Los institutos pedagógicos son 100, tienen poca matrícula, las universidades son las que prestan el servicio también de formación de profesores, forman más profesores que los institutos pedagógicos. ¿Cuál es la relación entre la formación de las universidades y la formación de los institutos en este caso? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las razones por las que estén desvinculados entre sí también? ¿Qué es lo que queremos que exista al final en este proceso de formación pedagógica? La otra tiene que ver con PRONAVEC, PRONAVEC pertenece a otro viceministerio, PRONAVEC pertenece al Ministerio de Gestión Institucional y de alguna manera las políticas de becas y crédito no necesariamente están del todo coordinadas con el resto de políticas. No porque todos estemos del mismo edificio necesariamente ocurre que las cosas se coordinan como supuestamente deberían ser. Y por supuesto eso tiene que ver con la idea que está también al final de tener un viceministerio de Educación Superior que permita organizar esto de manera más coherente. Por otro lado está SUNEDU, está CINEACE, está el CONCITEC, está el Ministerio de Trabajo, está el Ministerio de Producción y el Ministerio de Salud entre otros. Todos ellos cumplen un rol desde el Estado en términos de la gobernanza a la Educación Superior. Unos más desde el lado de la oferta y la regulación de la oferta y otros incluso del lado de la demanda. O sea, todas las políticas de salud son demandas a la Educación Superior. Todas las políticas de inversión en determinados rubros son demandas a la Educación Superior también. Y eso debe producir en la Educación Superior algunos cambios, algunas transformaciones que permitan hacer que los procesos educativos converjan con las decisiones y los objetivos de política nacional. ¿Quiénes conforman el sistema en términos de instituciones? Esto ya lo hemos visto, ya se ha repetido varias veces el número de institutos que hay, los institutos tecnológicos, las universidades, etc. Como ven, siempre tenemos diferencia en los números, estos números no necesariamente son iguales a los que presentó Efraín ni necesariamente los que ha presentado Mario. O sea, esto tiene que ver con que el sistema de información todavía tiene que ser mejor afiatado de lo que está, tiene que desarrollarse. Pero hay un tema no resuelto y es un tema que ya se ha mencionado también acá que es el tema de los CETPRO y el tema incluido yo el de CEBAL de educación para adultos. Nosotros tenemos a los CETPRO en la educación básica, los CETPRO no pertenecen a la educación superior. Los CETPRO sin embargo están y no pertenecen porque supuestamente contribuyen a formar a quienes no han terminado la secundaria, pero cada vez más están ahí quienes han terminado la secundaria o quienes casi han logrado terminar la secundaria y les faltan los últimos años. Y en realidad debería haber un proceso que permita liberar a estos adultos que están estudiando los CETPRO que han terminado cuarto de medio o tercero de medio y que van a ser dos o tres años de CETPRO de la tarea de hacer las dos cosas al mismo tiempo y tratar de tener una salida que les permita orientarse y dirigirse en un proceso formativo que los lleve más allá de los CETPRO incluso. No hay razón creo yo para condenarlos por algo que no es necesariamente su responsabilidad sino básicamente la nuestra. Con los CEBA pasa una cosa por el estilo. La idea esta de la beca de educación para adultos que combina la formación de secundaria con la formación técnica es creo yo una manera de enfrentar el asunto y creo que debería limpiarse estos procesos y al mismo tiempo los CETPRO deberían estar más vinculados a la educación superior y postsecundaria en general que a la educación básica y ahí hay todo un tema en términos de los regímenes laborales la ley docente etc. La otra es la relación con la secundaria de la cual ya se habló creo que ahí hay un tema importante y algo que está haciendo el ministerio en términos de diseñar una prueba de salida una prueba nacional que permita vincular de mejor manera la salida de la educación superior a las oportunidades y a la oferta de la educación básica a la oferta de la educación superior ¿Qué otras entidades hay? Hay un conjunto de entidades también interesadas y que pugnan y que lanzan ideas políticas respecto de la educación superior que tiene que ver con los colegios profesionales hay 35 colegios profesionales todos los colegios profesionales quieren tener influencia sobre cómo se forma a los estudiantes o cuál es el perfil de los graduados etc. quieren cumplir un rol en los procesos educativos están los organismos internacionales que tienen sus propuestas sus ideas están las empresas que tienen una demanda específica respecto de sus necesidades productivas están los sindicatos de docentes los trabajadores los gobiernos regionales los organismos internacionales y de cooperación la NUP la SUP la FIPES el consorcio la red peruana de universidades el consejo nacional de educación etc. que son un conjunto de organizaciones que también de alguna manera está doble FIPES ahí creo está dos veces está bien porque hay una parte de universidad y otra de institutos el hecho es que son instituciones todas ellas trabajando y buscando digamos orientar los procesos de la educación superior con diferentes ideas y de diferentes maneras y de diferentes lados y la gobernanza tiene que hacerse con ese conjunto y la participación de estas organizaciones es clave para poder tomar algunas decisiones de política de largo plazo ¿qué problemas tenemos en la gobernanza? ahí hay una he puesto yo la inevitable universalización en medio de una precariedad de los recursos inevitable universalización porque la tendencia es imparable nosotros decimos que hay que contener y nos preocupa incluso la creación de universidades y ese es un tema que hay que resolver pero la tendencia a la universalización es algo que está ahí y cada vez más hay una exigencia de la población por vincularse por ingresar al mundo de la educación superior pero hay una paradoja dice Brunner sobre invertir en la educación superior que es invertir digamos en esta etapa al final del proceso educativo o en un país de bajos recursos como los nuestros invertir en educación inicial donde es clave para el futuro de largo plazo o sea tenemos que tomar decisiones ahí que van a afectar uno y otro lado según lo que querramos hacer más adelante en el corto plazo además hay un conjunto de demandas que nos exigen tener respuesta frente a ello la otra es la relación de lo público con lo privado y tiene que ver con lo anterior ¿cuán pública puede ser la educación superior en un marco de restricción de posibilidades de inversión? o sea ¿cuánto de la educación superior que debe crecer a su vez debe crecer en lo público ¿cuánto debe crecer en lo privado? y qué características debe tener el crecimiento de la educación pública privada por ejemplo toda la discusión y todas las tensiones alrededor de la educación con fines de lucro y sin fines de lucro y la idea de que toda la educación superior y toda la educación general debería ser pública ¿cuáles son las posibilidades reales y en qué plazo? o en todo caso si el objetivo es ese ¿en cuánto tiempo lo vamos a conseguir? o sea países como Chile por ejemplo que han avanzado en esa dirección tienen ahora restricciones muy fuertes respecto a la posibilidad de llegar a una educación pública al 100% están discutiendo sobre cómo mantenerse alrededor de un 60% de financiamiento de educación pública y mantener un 40% de educación privada en educación superior la otra tiene que ver con prepararse para un sistema de aprendizaje a lo largo de la vida y esto también se ha hablado de alguna manera tenemos una cantidad de instituciones una matrícula pero y una urgencia de calificación en el corto plazo una transformación en el largo plazo prepararse para el aprendizaje a lo largo de toda la vida es un tema importante no solamente tenemos un déficit respecto de los que están en edad para que sean personas que ingresen al sistema de educación superior tenemos que preocuparnos por los que ya pasaron esa edad o sea la perspectiva de la educación superior la educación a lo largo de la vida no habla de 5 millones de personas habla de 30 millones de personas habla de todos habla de educación a lo largo de toda la vida oportunidades para que se eduquen las personas y se deseduquen y vuelvan a educarse en otras cosas que quieren educarse lo otro tiene que ver con la educación superior siempre ha sido parte de un sistema internacional y en general la conducción la inercia de la educación superior en el Perú está conducida desde afuera lo que seguimos es más o menos las inercias que vienen de afuera no hay una política no hay una gobernanza de la educación superior que diga estos son los objetivos en tales plazos ¿cuántas universidades son las que necesitamos? ¿qué tipo de universidades? ¿en qué plazos? ¿con qué recursos? ¿a qué se van a dedicar estas universidades? todas son preguntas que no tienen respuesta y si no tienen respuesta ¿cómo organizamos los diferentes arreglos institucionales necesarios para llegar a esos objetivos que inevitablemente nos plantea la realidad? pero si hablamos de gobernanza digo no es para llegar a un destino abstracto se trata de sino ver hacia dónde queremos la organización de las organizaciones para cumplir una finalidad y esa finalidad tiene que ver con esta misión que de alguna manera se ha relatado se ha venido relatando en las presentaciones anteriores y seguramente en las siguientes universalizar la educación superior ponerla a disposición a lo largo de toda la vida que las personas alcancen el desarrollo de su máximo potencial esto tercero suena muy bonito y es enormemente difícil ¿qué es eso de lograr que las personas desarrollen su máximo potencial? ¿cuál es ese máximo potencial? ¿cómo se desarrolla eso a lo largo de toda la vida? ¿cuáles son los sistemas educativos que pueden permitir eso? no solamente la universidad como la conocemos debe haber otras formas que permitan desarrollar y lograr ese objetivo ¿cuáles son? participar en la construcción de la sociedad del conocimiento eso también es una aspiración nuestra que tiene que ver con la misión de la universidad en la lógica de la investigación la otra son las organizaciones autónomas flexibles capaces de adaptarse a recrearse que forman investigan e innova ¿cuál es? esto es este también es un texto de Brunner uno le dice tenemos que pasar ¿cuál es la parte? una cosa importante antes ¿cuál es la participación del Estado y los empresarios y la sociedad civil en el gobierno de las instituciones de educación superior? cuando hablamos de institutos la cosa suena relativamente fácil es decir los institutos tienen que participar las empresas las organizaciones empresariales las organizaciones productivas sociales privadas públicas lo que fuera porque son los que demandan los que orientan los procesos de formación técnica y en las universidades no tienen que participar las organizaciones internacionales las ONG las organizaciones de la sociedad civil las empresas etcétera algo se hace cuando se hace acreditación cuando se hace acreditación cuando se hace es un comité con miembros externos de la universidad para discutir los procesos de formación de la universidad sin embargo esta parte esta cultura de participación con otros en el destino y en la conducción de las instituciones es algo que nosotros no tenemos que en el Perú no existe y en general es algo que nos resistimos a que exista la otra cosa tiene que ver con los tipos el cambio en la forma de la organización lo que dice Bruni estamos pasando de una forma de organización en el caso de la universidad de estar basada en relaciones personales y valores compartidos a formar parte de la sociedad basada en relaciones contractuales la lógica la universidad humboldtiana es una universidad que está en crisis o sea es una aspiración pero está en crisis más o menos en los años 60 se escribió un libro que se llamaba el ocaso de los mandarines alemanes y se hablaba de la crisis de la universidad alemana a fines del siglo XIX y la desaparición de la idea humboldtiana a fines del siglo XIX entonces tenemos una imagen de universidad que tiene espacio Brunner decía en la charla de la católica por ejemplo que probablemente termine siendo un espacio para las élites un pequeño espacio reducido para formar élites pero que el conjunto de la educación superior y de las universidades en particular tiene que tener una forma de organización distinta a la que conocemos ahora ese es un campo de discusión que no está resuelto y que tenemos que resolver no solamente se trata de tener universidades públicas y universidades perdón universidades de investigación y universidades profesionalizantes estas universidades de investigación o profesionalizantes se pueden organizar de formas distintas también lo otro tiene que ver con la relación entre SUNEDU MINEDU CONCITEC CINEACE y cómo promover sinergias entre ellas qué desafíos hay también en relación adicionales a esto cuál va a ser la composición de universidades públicas y privadas ya lo mencioné universidades de investigación y profesionales cómo financiar la educación superior hemos avanzado con el tema de becas hemos creado prácticamente una nueva universidad con el sistema de becas tenemos 45 mil becarios es como crear una universidad enorme pero esas políticas de becas tienen que orientarse en un sentido para favorecer a determinado tipo de universidades que pueden ser públicas o privadas esto se ha orientado mucho a las privadas cómo vamos a incorporar las públicas en esta política de becas el crédito no hemos hecho uso del crédito no tenemos recursos públicos para financiar a todo el mundo es posible que los estudiantes que las familias entren en un sistema de crédito cómo ampliamos este sistema de crédito quiénes se los ofrecemos qué tamaño debe tener este sistema de crédito hay también el tema de las tasas de matrícula aquí han escrito un artículo sobre por ejemplo si en las universidades públicas los alumnos que desaprueban pueden o no pagar tasas de matrícula pensiones en la universidad o los que han estudiado en una escuela privada por qué no pagan en la universidad pública los que pagaban en la escuela privada ese también es un mecanismo de financiamiento en muchos países europeos en las universidades públicas los alumnos que desaprueban o que se retrasan un año pagan matrícula y es parte de un mecanismo de financiamiento de eso hay un mecanismo también para los alumnos que vienen fuera etcétera pero en fin hay temas en el financiamiento sobre los que hay que discutir de manera profunda si se quiere la otra es el manejo de la gestión de recursos humanos administración y cuerpo docente aquí voy a hablar un poco más del tema docente nosotros hemos discutido de aquí el rector Ango es testigo sobre el tema de la carrera docente y sobre el artículo de la ley sobre la homologación de los salarios docentes y la dificultad que significa eso y aquí el profesor Efraín González nos ha dicho de cómo es que en las universidades públicas la cantidad de profesores ordinarios es enormemente mayor que en el resto de universidades aquí SUNEDU ha tenido que vigilar que hay un 25% de profesores a tiempo completo en las universidades esto no ha sido fácil de resolver para las públicas pero no ha sido fácil de resolver para las privadas porque no llegaban a ese 25% porque muchas han tenido que generar esa condición porque funcionan de otra manera de otro lado cuáles son los salarios sobre los cuales vamos a generar esta comunidad de docentes que puede circular a través de las distintas universidades es la homologación la solución el camino la forma de hacerlo o tenemos digamos otras formas de administrar estos recursos de dar más autonomía a las universidades en el manejo de los salarios de las universidades públicas en el manejo de los salarios de su docente por ejemplo que permita una lógica de funcionamiento distinta de la actual y no el rigor a la que se somete la universidad pública reclama autonomía le falta autonomía para gobernar sus recursos a cambio claro de objetivos planificación etcétera pero no le sobra autonomía en eso bueno creo que con esto se me está acabando el tiempo así que me quedan algunas cosas por ahí pero no muchas así que creo con lo que he dicho es suficiente y seguramente los que vienen más adelante podrán ampliar algunos puntos muchas gracias muchas gracias Flavio efectivamente un sistema de gobernanza pasa por mirar y reflexionar sobre la creación de un viceministerio de educación superior quizás ahora sí en el 2015 se modificó el ROF del ministerio de educación se crearon una serie de direcciones nuevas bajo creo que en esa época estabas también tú en el ministerio Flavio y tal vez debió ser el momento de aprovechar y mirar un poco el tema de esa creación pero nunca es tarde nunca es tarde y en el tema del presupuesto público efectivamente la constitución de nuestro país garantiza una educación superior gratuita con el cumplimiento de dos condiciones el primero que los postulantes digamos tengan buen rendimiento y segundo que no tengan recursos económicos la gran pregunta es ¿sucede eso así? el programa de becas quizás es un programa auspicioso que ha comenzado en el año 2012 pero pensemos que atiende a más del 73% de jóvenes en pobreza extrema y 27% de jóvenes en pobreza real eso sí es garantizado entonces hay que reflexionar un poquito sobre cómo utilizar eficientemente los recursos públicos bueno sin escucharme a mí vamos a por el tiempo que nos queda dar un par de preguntas a nuestros panelistas para que nos ayuden con esto en principio recojo de las lecturas miren cuántas preguntas han llegado montones el tema de la moratoria que les preocupa a varios preguntan si están de acuerdo con esta creación de proyectos de ley estando la ley de moratoria vigente proyectos de ley de creación o de declaración de interés nacional de creación de universidades públicas sobre todo teniendo en cuenta de la precariedad del presupuesto que está asignado a las universidades públicas vestir un santo para desvestir un santo para vestir a otro a veces quizás no es la mejor idea pero dejamos a los panelistas a ver qué opinan Flavio por ejemplo Mario quien toma la pregunta bueno yo creo que esto de declarar de interés nacional algo es un saludo a la bandera creo que pero en el caso de las universidades crea convierte la expectativa en un papel que se levanta y se agita al lado de una bandera que se convierte en una marcha en un bloqueo de carreteras en una comisión de acuerdo y en una solución que tiene que ser hágase la universidad o muerte y esto termina en situaciones absurdas situaciones absurdas que deben procurar evitarse de manera distinta como si se quiere se está haciendo ahora en relación con una política mucho más clara por ejemplo que haya en un mismo lugar dos universidades públicas que en una sede que haya una sede y una universidad nueva que se crea y no pueden compartir los recursos ya existentes o sea resulta absurdo es necesario en el caso del Perú hablar más de fusiones de instituciones de educación superior que de nuevas instituciones de educación superior por otro lado se supone que el Congreso no puede crear no puede hacer gasto por lo tanto para crear una universidad pública concuerdo con debería ser parte de una política del ejecutivo concuerdo con Mario en ese sentido y en términos de las universidades privadas si lo que tenemos es una demanda y si las universidades privadas cumplen con las condiciones básicas de calidad y como dice Efraín exante entonces ¿por qué no? o sea ¿cuál sería ahí la razón para evitarlo digamos salvo que tengamos digamos como propuesta que vamos a desarrollar las capacidades de la inversión pública aumentando las tasas de impuestos que nos permitan desarrollar una mayor matrícula en aquellos espacios en los cuales ahora no lo hay ¿no? Así es y una revisión de repente de la ley de moratoria para mantenerla en tanto no estén licenciadas todas las universidades y dejando quizás abierta la posibilidad de crear filiales a aquellas que ya hayan obtenido su licenciamiento ¿no? Esta pregunta para Mario Rivera es un derechazo me parece alguien que protege defiende los institutos lo cual me gusta dice así ¿cuáles son los fundamentos y o razones para proponer que las universidades también otorguen un bachillerato técnico que la ley de institutos ya ha concedido a los institutos y escuelas de educación superior? Bien en primer lugar creo que lo que tenemos que cuidar defender es la educación de los peruanos no defendemos ni a las universidades ni a los institutos entonces tenemos que pensar ¿cómo hacemos que los peruanos consigan esa educación que les dé las oportunidades de progreso en el país? estamos frente a un retroceso tremendo de los institutos y una valoración cada vez menor de la educación que ofrecen los institutos el que la ley les dé grado de bachiller técnico es una ayuda porque los mete dentro del esquema de educación continua o educación a lo largo de la vida y la posibilidad de continuar pero tenemos que encontrar mecanismos para que esa educación sea valorada sea valorada al igual que la universitaria y para eso uno es la promoción dos es el mercado laboral pero también uno de ellos es dejar la posibilidad o encontrar los mecanismos por los cuales la educación de un bachiller técnico es valorada como educación superior es integrada en lo que entendemos como esa educación universitaria ahora la verdad es que es una idea estudiar por supuesto pero que aplica en otros países ustedes vieron que uno de los países que mayor éxito y crecimiento tenía en la educación tecnológica frente a la educación clásica universitaria era Brasil pues en Brasil la universidad hace ambas cosas y entonces los jóvenes buscan oportunidades de educación tecnológica también dentro de las universidades muchas gracias Mario en verdad hay una serie de preguntas interesantísimas yo voy a sugerir que las cuelguen de repente en la página web del consejo para que las podamos contestar que nadie se quede sin respuesta y aprovechando que faltan unos poquitos minutos para llegar a la una y media voy a hacer una última reflexión quizás para que compartamos con nuestros panelistas aquí nos preguntan qué pasa con nuestro sistema educativo superior si el 40% dice la nota de los profesores y el 60% de los estudiantes universitarios no entiende lo que lee y dicen también no se puede hablar de calidad en educación superior sin contemplar la educación básica regular que no tiene calidad cómo integrar la calidad de la educación peruana en forma integral y si pues definitivamente el sistema educativo tiene que tener una mirada integral no una mirada aislada en la educación superior nosotros recibimos como insumos a los chicos que terminan el quinto año de secundaria y lamentablemente hemos podido ver en las evaluaciones sensales que es lo que tenemos a la mano para poder evaluar cómo de una mejora en los resultados de evaluación de segundo grado de primaria hay una caída en los de cuarto de primaria y una debacle en los de segundo año de secundaria y ni qué decir en la educación rural pero cómo podríamos hacer así brevemente ya para terminar y irnos al almuerzo que todos tienen cara de hambre cómo podemos hacer para integrar dentro de este sistema educativo la calidad desde la educación inicial cómo hacemos qué ideas podemos tener para integrar todo el sistema y que podamos tener estos insumos que salgan de la educación básica hacia la educación superior en mejores condiciones es muy difícil pero qué se les ocurre como para mejorar bueno ahora que no estoy viceministro creo que se me ocurren algunas cosas así como hay necesidad de una gobernanza de la educación superior que cuestiona la lógica cómo ha venido funcionando el sistema de educación superior hasta ahora y las instituciones que lo conforman creo que debería hacerse una cosa similar con la educación básica creo que necesitamos de todas las energías y capacidades que existen en el país que puedan colaborar con la mejora de la formación de los chicos a los 5 años hasta los 17 años y eso no solamente son los actuales maestros sino son todos los otros profesionales que podrían incorporarse de una manera u otra digamos en este proceso entonces creo que hay ahí retos y cambios mayores y lo que queremos es lograr en un plazo relativamente corto o relativamente que lo podamos ver una transformación importante de la educación básica gracias gracias Claudio Mario tus palabras finales sobre el tema yo estaba pensando primero que nada hemos comenzado casi diciendo que vamos a tener que en adelante comenzar a aproximarnos más a mirar la educación como un sistema completo básica y superior el problema de la calidad de la educación es tanto en la básica como en la superior es un problema que probablemente en cada oportunidad hay que tratarlo con diferentes medidas y además estamos en un contexto en el que Daniel Alfaro no me acuerdo las cifras que dijo pero gran parte de de las empresas demandan simplemente jóvenes con educación secundaria y ya no quieren más eso va a cambiar les digo si es que eso es verdad o sea si todavía eso es fuerte pues eso va a cambiar eso de hecho va a cambiar y va a exigir cada vez más educación superior para tener trabajo o sea yo me acuerdo un estudio de hace muchos años que vimos en el Consejo Nacional de Educación que venía de un gremio francés en el cual decían no no de aquí a unos 20 años el que no tiene educación superior no tiene trabajo así va a ser así va a ser el mundo entonces la realmente ya no es la educación básica una cosa aparte que es para formar trabajadores con educación secundaria y nada más sino que es parte de 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 toda la educación que requiere una persona para progresar y para enfrentar la vida para enfrentar el desafío de la vida y por eso la calidad no no la no la no la quisiera dividir tenemos que ir quizá aproximándonos poco a poco ok yo creo que ya es un gran avance tener un sistema como dije un sistema de educación superior wow antes no teníamos ni eso pero espero que pronto digamos ese es un subsistema del sistema de educación que tenemos nosotros perfecto y esperemos que en los próximos años vamos a ver la evidencia el número de peruanos que forma parte de la PEA salga de ese 69% de aquellos que terminaron con la justa la educación básica y que podamos decir que de repente el 40% solamente de los trabajadores peruanos han concluido la educación básica y los demás tienen educación superior así que haremos el trabajo permíteme una cita que me ha enviado un amigo que dice es bien interesante me ha enviado la foto de su refrigerador y en su refrigerador dice de una cita de un señor Nancy en premio Nobel de la Paz de 1922 que dice lo imposible es aquello que toma un poquito más de tiempo creo que en educación estamos ahí tomamos el tiempo muchas gracias a ustedes gracias y